En la calle principal de la colonia Arturo Quesada, los canales de aguas lluvias han colapsado, producto de la gran cantidad de basura, maleza y desperdicios de construcción, que se mezclan con las heces fecales que se depositan día a día en este canal de alivio. Los vecinos ya no aguantan tanta contaminación en esta zona, por lo que le hace un llamado de auxilio a la alcaldía municipal para que le brinde la ayuda necesaria para resolver este problema. Hay muchos botes, todo está lleno de basura y cuando llueve se empapa, se pone una poza de agua, uno no puede pasar para el restaurante y nosotros trabajamos ahí, ¿verdad? Y le estamos haciendo el llamado a Tito Pura, que lo venga a limpiar este tragadero de agua. Ahora todos los días esta contaminación fecal acá. Todos los días, más cuando llueve. Aquí en la Colonia 21 de Febrero funciona el Centro de Alcance de Prevención de la Violencia y este día fueron suspendidos las clases debido a la gran contaminación que representa un promontorio de basura. Y lo más triste es que este centro funciona con los fondos de la alcaldía municipal del Distrito Central. Y le estoy haciendo un llamado a todos los vecinos, por favor, que la basura la vayan a tirar donde es, en el lugar que le corresponde o que esperen a que el tren de basura pase para que saquen su basura. Pero yo no voy a permitir ya que nos estén poniendo basura aquí porque este es un foco de contaminación, tanto para el colegio que está cerca, el jardín de niños y la escuela. El día de hoy nos vimos en la obligación de suspender las clases de computación. Tenemos 16 jóvenes estudiando, entre niños y jóvenes, pero tuvimos que suspender las clases por la situación de que este foco de contaminación nos puede enfermar a los jóvenes de aquí de la comunidad. Entonces estamos haciendo una conciencia a toda la población de la 21 de Febrero que no haga, o sea, que busque otro medio para botar la basura, pero no este. En la colonia 30 de Noviembre de Tegucigalpa, los vecinos están solicitando la pavimentación de la calle que conduce al jardín de niños de esta comunidad, ya que en el verano tienen que aguantar la polva Zom y en el invierno el odasal, producto de las lluvias. Así lo manifiestan los habitantes de esta populosa colonia de la capital de la República. Pues la petición de nosotros es que nos terminen de arreglar este pedazo de calle que nos hace falta, porque de nada ha servido ver el pavimentado acá y el sucio va a caer allá, toda esta arena va a caer a la pavimentada abajo. Y entonces aquellos están sufriendo por este arenero que cae de aquí para abajo. Entonces de nada ha servido el pavimento. Y nosotros necesitamos, aquí pasan los carros de la escuela, dan la vuelta y nosotros vivimos llenas de polvo. En la colonia Óscara Flores, ubicada en el sector del Pedregal en Comayabuela, los vecinos no pierden la esperanza de que algún día las autoridades municipales se acuerden de pavimentar esta calle por donde cada día transitan muchos niños de las diferentes escuelas que funcionan en esta comunidad. Tenemos este problema que la calle de tierra, aquí es pasada de los niños para el kinder, a la escuela, al centro de salud, y en el invierno es puro lodo, y en el verano el polvo no lo soportamos. Casi todas estas calles ya están pavimentadas, pero falta esta. Falta todo este trayecto que va a salir al campo, y atrás de la escuela también falta ese trayecto ahí. Y es pasada de los niños, como les digo, aquí pasa bastante, los niños al kinder, a la escuela, las personas de tercera edad, al centro de salud. En cámaras de Luis Zelaya y Jorge Poveda, para HCH Televisión Digital, les informó Tony Quintero.